En los festejos de mayo, de un año que ya pasó Andaban dos enemigos, esperando la ocasión En carreras de caballos, la muerte los sorprendió No hallaban como ofenderse, Adán le dice a Jesús Juego mi caballo en alce, contra de tu chamacus Si tienes con que acostarle, si no te presto una luz Ahí van cincuenta mil pesos, Jesús se los aventó Si no te alcanza con eso, traigo otro polvo mejor A mí háblame a lo derecho, no andes nomás te ha hablado Se realizó la carrera, el chamacus la ganó Jesús le dice a García, no tienes algo mejor Si quieres ripar la vida, eso lo haremos tú y yo Adán sacó su pistola, tres tiros le dio a Medel Al ver que su amo caía, aquel caballo tan fiel Se le fue encima a García, y le reventó la sien No supo la policía, que hacer con el chamacus El que matara a García, vengaba su amo Jesús Los dos perdieron la vida, en aquel día de la cruz La East, la policía, que hacer con el chamacus Y la del warnacus Los tres pájaros Las fiestas Las fiestas Los tres artistas